Y mientras los funcionarios del gobierno de la ciudad adelantan todas las gestiones necesarias para iniciar la reubicación del comercio y la construcción de la nueva plaza, los comerciantes felicitan la iniciativa. Para mí es muy buena esa propuesta porque verdaderamente en 40 años es el primer alcalde que se acuerda del Barrio Popular. Es muy importante esas obras para nosotros, cuanto a nosotros que esa plaza está a tiros de caerse. La representante de la Asociación de Empresarios agregó que después de mucho tocar puertas, por fin una administración decidió invertir en la infraestructura de este centro de abastecimiento. Los usuarios, en fin, la mayor parte estamos casi a favor de que se construya porque ya es hora de que por fin una parte administrativa, después de todos los gobiernos que he tocado puertas, en los que la asesoría jurídica inclusive tiene en su despacho los radicados de Omar López Roballo, Frank Ríger Manchaparro, Raúl Franco y el actual alcalde, poniendo en conocimiento la situación que la asociación y empresarios hemos vivido durante tantos años y que por fin una administración como la del doctor Juan Guillermo nos haya prestado atención. Los comerciantes están de acuerdo con las nuevas dimensiones y la ubicación, en la que calzado, ropa y artesanías quedarán en el primer piso y alimentos, carnes y lácteos, entre otros, en el segundo. Yo solo le digo a la Comunidad del Barrio Popular y demás de la Comuna 5 es si cada uno tiene derecho a construir su casa y a mejorarla, a quererla ver bonita porque no vamos a querer nosotros ver lo que durante tantos años, durante casi 47, 50 años que tenemos a un dos asociados antiguos hayan vivido durante todos estos años en las condiciones en que la plaza está. Hoy se realizará el sorteo en el que se conocerá cómo van a quedar ubicados mientras transcurren los ocho meses, máximo 12, para la entrega de la nueva obra. Estoy verdaderamente, completamente de acuerdo porque debe ser así para que no hagan disgustos, no hagan de pronto interpretaciones mal. Eso es muy bonito, está muy bien hecha esa propuesta.